Pues, ¿qué crees que hay restaurantes de aquí en que tú pasas y así como que la gente te dice, ¿crees que trae para pagar? Porque te subes al metro y te dicen, ay, es que trabaja en la basura, ay, viene apestoso, ay, háganse un lado, estás en un lado. Pero también no sabes el tipo de trabajo que yo realicé ese día. Una vez sí me tocó una pareja de gringos, me empezaron a decir, de mi color. Muchos se dejan guiar por la apariencia física. Para ellos les importa más lo exterior que lo de adentro. Que es el corazón, los suspiros, el amor. Si el estar un poquito más, no tan gordita, sí te abre más puertas. A la apariencia considero que el cómo te ven los demás no interfiere, pero el cómo te ves tú sí. Que porque ya son negros, ya son mugrosos, o porque no se bañan. Tienes dinero, ¿cuánto vales? No tienes dinero, no vales nada. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ruido Social, el programa favorito de México, Latinoamérica y Ciudad Gótica. Hoy estamos una vez más en las calles de la Ciudad de México y nos salimos a preguntar algo que creo que es muy importante y nos afecta a todos. ¿Tú crees que la apariencia física determina tu vida? Es decir, si eres una persona atractiva, si eres una persona de tez morena, de tez blanca, si eres una persona que aparenta tener dinero, ¿todo eso va a determinar cómo te tratan las personas? ¿O esa epifanía de que todos somos iguales y a todos nos tratan igual creen que sea cierta? Yo la verdad creo que no, creo que sí hay mucha discriminación en general y que sí son detalles que determinan tu vida. Pero vamos a preguntarle a las personas cómo se sienten al respecto. Y tú también, venme dejando en los comentarios si alguna vez has sentido que te tratan diferente por tu aspecto o así. ¿Qué de entrada sí? A mí me tratan diferente si me baño ese día o si no me baño ese día. Todo cambia, pero bueno, vamos a preguntarle a las personas a ver qué nos dicen. Acompáñame. ¿Cómo es su nombre? Gloria García Juárez. Gloria, ¿a usted a qué se dedica? Ama de casa. ¿Siempre ha sido ama de casa? No, ahora ya vendo zapatos por línea o hago tandas. Sí, estaba en casa, pero también se apoya un poco haciendo más cosas. Sí, porque la vida está muy cara. Le estamos preguntando este día si usted cree que la apariencia física puede determinar la vida de una persona. La verdad, sí. Ahora sí que si andas bien vestida o andas bien arreglada, puedes entrar a algún restaurante bueno. No te hacen cara fea. ¿A usted le ha tocado que de pronto le hagan caras? Pues, ¿qué crees? Que hay restaurantes de aquí en que tú pasas y así como que la gente te dice, ¿cree que trae para pagar? A lo mejor traes lo justo, pero dices, sí lo puedo pagar. Pero no entras a esos lugares porque como que ya la gente te ve medio feo. ¿Usted cree que sea por nuestro tono de piel? Antiguamente sí, pero ahora yo he visto muchos lugares en que el color no importa ni quiénes sean ni de dónde vengan. Yo creo que si tú traes para pagar... Para ustedes más bien como que se vea gente de dinero, la gente de dinero. Ándale, sí. ¿Usted siente que usted de su parte alguna vez haya discriminado a alguien por su aspecto? No. Gracias a Dios yo soy cristiana y Dios me ha enseñado en que aquel que esté en aquella banca que son de los indigentes, si yo puedo voy y le doy dinero. O si yo me acerco a un lugar a comer y hay una gente que no tiene, yo les he dicho, sírvanle, yo lo pago. Porque son gente que muchas gentes lo discriminan y por un taco ellos también luego andan buscando o acercándose a ver quién les ofrece ese taco. No, aún así anden bien tomados o son viciositos, pues solo ellos saben por qué andan en ese lugar. Todos tenemos errores y no podemos juzgar. De esa manera de pensar me gustó mucho que es usted amable con las personas. Sí, porque mira, Dios me da, no mucho, pero traigo y si yo puedo ofrecerle un taco a esa persona, yo se lo pago. Yo le doy bendición a él y la que yo le dé a ella es bendición para mí. Aparte de la discriminación, como dice, también es a lo mejor como que de pronto uno se puede sentir menos por justamente como esas cuestiones económicas. Ahí sí no hay vueltas de hoja porque desgraciadamente ahorita la gente se ha hecho más por lo económico, por lo que ven o por lo que es la persona. Tienes dinero, ¿cuánto vales? No tienes dinero, no vales nada. ¿Cómo es tu nombre? Luis Alberto Rivera Arreola. Luis Alberto, ¿tú a qué te dedicas? A Secretaría de Servicios Urbanos. ¿A caray eso qué es? Del barrido. Ah, ok, barrero. La limpieza urbana de la ciudad. La pregunta que estamos haciendo este día es si tú crees que tu apariencia física determina tu vida. O sea, el clásico como te ven te tratan. Claro, en la Ciudad de México luego llega a pasar eso, en lugares y lugares, ¿no? ¿Te ha sucedido algo así? Sí, en el metro o luego en la misma ciudad o en la misma colonia, por mi tipo de trabajo. Porque te subes al metro y te dicen, ay, es que trabaja en la basura, ay, viene apestoso, ay, háganse un lado, estás en un lado. Y hay personas que, pues tú llegas al metro y te dan pase o te ven y te dicen gracias por tu trabajo, gracias por lo que haces, a lo que te dedicas. Oye, ¿y es peligroso? Porque ya ves que luego cuando están como barriendo en las avenidas que cierran, pero supongo que sí ha habido casos como de atropellamiento de compañeros o cosas así, ¿no? Apenas le pasó a unos compañeros que venían dos y pues los aventaron. ¿Sobrevivieron? No, ni uno de los dos, no. No, y la gente no se imagina que están tan expuestos y luego todavía para groserías es mucho, ¿no? Nosotros no estamos ahora sí que obligados a nada en este trabajo, pero nosotros lo mejor que queremos es hacer, es echarle ganas y porque nos sentimos luego muchas veces orgullosos de hacer lo que hacemos. ¿Tú sí notas la discriminación cuando traes tu uniforme? ¿Cuando no lo traes, te tratan diferente? Claro, me pueden ver, no sé, de traje, me pueden ver bien vestido en la calle o entrar a un lugar departamental y obviamente cambia mucho tu... ¿Cómo te tratan? ¿Cómo te tratan? Si tú llegas con el barrido o llegas con el uniforme y vas a pedir algo y como que no te creen que lo vayas a poder pagar, pero cuando tú vienes en una manera ahora sí que personalizada en tu vida cotidiana, pues muchas veces sí hacen, agarran y, ay, pase, siéntese de este lado, que la atendemos, esto y lo otro. Oye, ¿y tú por qué crees que sea la discriminación contra una persona que se dedica a la limpieza? Por el acto que tienes en trabajo, porque a nosotros nos ha tocado luego trabajos pesados, lo que es aquí en Revolución, lo que es en el Zócalo, cuando son vayas, cuando nos toca enterrar. Ahora sí que la gente tira perros, que tira basura, que tira borregos, que tira santería, hay que enterrarlos, hay que subirlos, hay que hacer demasiadas cosas. ¿Perdón, dijiste santería? Ajá. ¿Dónde tira santería aquí? ¿En todos lados? No, aquí no nos ha tocado, a nosotros nos toca luego de Tacuba, lo que es, este, cosas, lo que es como Río San Joaquín, las 10 de abril, o sea, la gente no se pone a ver eso, y muchas veces yo me subo al metro y tú dices, es que huele a perro muerto, y te haces un lado, ¿no? Dices, sí es molesto, porque yo lo he sentido, pero también no sabes el tipo de trabajo que yo realicé ese día. Yo pude haber encontrado tres, cuatro, cinco perros muertos, los tuve que enterrar, los tuve que hacer esto, tuve que hacer lo otro, para poder cumplir mi trabajo. ¿Entonces sí los entierran, o sea, no los avientan nada más? No, no los puedes tirar a la basura. Hay que enterrarlo, para que tenga mínimo un simple descanso. ¿Te ha pasado a ti, a lo mejor al revés, o sea, que tú por el aspecto que tiene una persona la hayas tratado diferente? No, nunca he discriminado yo a nadie, no simplemente por el simple hecho de color o cosas así, yo les tenga que faltar al respeto, o hablar de cosas, o decir una grosería, no, porque tanto como son personas, tanto como lo soy yo, necesitan el mismo respeto y tienen los mismos derechos que yo. ¿Cómo es tu nombre? Guadalupe. Guadalupe, ¿tú a qué te dedicas? Soy promotora. ¿Hace cuánto trabajas ahí? Tres años. Ya tiene un ratillo. Sí, sí. ¿Tú crees que la apariencia física pueda determinar la vida de una persona? Sí. ¿Tú crees que sí? Sí. ¿Por qué? Precisamente como te ven, como te tratan. En mi caso, hay veces que, pues sí, si te ven mejor, te ayudan o te compran más. ¿Tú lo ves más claro ahí? Porque mucho depende de tu imagen. Ajá, sí, exactamente. Bueno, yo me acuerdo cuando recién empecé a trabajar ahí, pues eran así como de que casi no me peluceaban y así. Fue cambiando como mi vida y no sé, pues como verme un poco mejor, pues ya no tanto era. ¿Ya te peluceaban? Exacto, ya no me peluceaban tanto, ya me hacían como más caso, ya podía abordar mejor al cliente. ¿Qué crees que fue lo que tuviste que cambiar para verte mejor o cómo era tu aspecto antes? Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, yo antes era ama de casa. De 10 años de ser ama de casa, de repente trabajar, pues sí, fue un cambio muy grande. Cuidar a los niños en casa y por ellos, hacer de comer. O sea, no te cuidas tanto en apariencia. Y ya cuando pues trabajas, pues sí tienes que dar como, al menos peinarte para ir a trabajar. Igual mis hábitos de alimentación, pues sí cambiaron mucho. ¿Trabajaste de peso y todo? Bajaste de peso. Entonces también estamos hablando de que pues es color de piel, es cómo te arreglas, porque también luego si, supongo que si estás más güero, pues te tratan mejor la nata. Sí, te tratan mejor, exactamente. Y aparte bajar de peso. Sí, el estar un poquito más, no tan gordita, sí te abre más puertas. ¿Te lo dijeron alguna vez directamente en tu lugar de trabajo o fue algo que tú empezaste a percibir sola? Pues sí, porque me decían, ay, ¿qué te estás haciendo? ¿Te ves mejor? O de, ay, ¿qué hiciste? ¿Qué dieta hiciste? Porque te ves más flaca y así de, o sea, estaba gorda. Entonces ahí es cuando viviste el gran cambio de que pues te peluceaban y ahora te dicen, ay, buenos días, cuando ni te saludaban. ¿Tú por qué crees que sea así? Yo creo que es por el estereotipo de mujeres que hay, que tienes que ser delgada. Si eres güera, pues te hacen más caso. No solo lo sientes con los hombres, sino incluso con las mismas mujeres. Sí, exacto, igual con las mujeres, ajá. Bien, dicen que el enemigo de una mujer es otra mujer. Tú ya lo habías sentido, si a ti, ¿tú crees que de alguna manera tú has hecho lo mismo sin querer juzgar por el aspecto? Yo creo que tal vez sí, en algunas ocasiones sí, pero más, por ejemplo, cuando estoy como en la calle, por ejemplo, aquí como en el centro, pues sí. Tienes que tener cuidado. Ajá, exactamente. ¿Sientes que haya situaciones en las que te hayan tratado mejor? A veces he notado que cuando no me arreglo es cuando como que más llamas la atención, no sé si porque te veas como vulnerable. ¿Llamas la atención en qué aspecto? Como a otros hombres. Ajá, como que te saludan más. O sea, es que es raro, ¿no? Porque entonces quieren que te veas bien, pero a la vez si te ves bien no te hablan porque intimidas. No, intimidas, ajá, exactamente. ¿Cómo es tu nombre? Wendy. Hola. ¿Tú a qué te dedicas? Eh, pues soy poeta, cantante, artista, imitadora, mamona. Ah, mamona. ¿Tú crees que tu apariencia o la apariencia en general determina tu vida? Para muchas personas sí. Yo hice un proyecto que era de una chica trans y un chico normal. Ajá. Y el caso es de que a una mujer siempre le van a hacer más caso. Ajá. Y siempre la van a apoyar más en cualquier aspecto. Claro. O sea, por la vista. Y yo hice ese tipo de consecuencia. Ajá. Y pues no mames el gran impacto porque te quedan así de no mames si tú eres tú, güey. Ajá. Y así dices no mames, o sea, no te tratan muy diferente, obvio. Tú lo vives más claro a lo mejor, ¿no? Al draguearte y de pronto mostrarte como mujer y luego como hombre, pues obviamente cambia mucho como te tratan. Con las mujeres son más amables. ¿Tú crees que traten mejor a las personas con piel más blanca o con dinero o que son atractivas? Sí. Definitivamente pues la humanidad y la sociedad pues siempre está en ese como margen, ¿no? De que pues ven nada más lo de afuera. Para ellos les importa más lo exterior que lo de adentro. Que es el corazón, los suspiros, el amor. ¿Tú alguna vez te has sentido discriminado? Sí, obviamente. Sí. Antes pues me prostituía y pues todo eso. Está muy cabrón, ¿no? Porque luego la gente, o sea, como si es un trabajo, ¿no? Y cada quien decide por qué lo hacen. Es respetable y es un trabajo, ¿no? ¿Sí lo sientes muy diferente el trato de que sepan que te estás prostituyendo a gente que te conoce normal en el día a día? Ay, pues sí, no manches. O sea, imagínate, antes así como lo hacía lejos de, donde no me conocieran por lo mismo. De que no me gustaría que pues dijeran, no mames, o sea, se prostituye y ese tipo de cosas. Pero ¿cómo te trataban los clientes? Sí, así está súper bien. Sí, de hecho. O sea, no te toca que lleguen como a querer mandar o... Es que depende de cómo el trato, ¿no? Y cómo lo trates tú a la persona. O sea, si tú proyectas ese tipo de magia o ese tipo de corazón, pues la gente luego, luego pues te apoya. ¿Y por qué dejaste de prostituirte? ¿Muy peligroso? Sí, hermana. Horriblemente, sí. Sí, dije, no, aquí me van a matar. Me picaron aquí un día. Estaba acá, me estaba desangrando. ¿Y cómo te salvaste? Ay, me salvaron. ¿Te salvaron? Sí, me salvaron y luego, luego me... ¿Agresiones en cuanto a tu orientación también has recibido? Sí. Ayer me golpearon. ¿Nada más porque sí? Un tipo, según que le había pegado, le digo, o sea, yo en ningún momento lo toqué. Y agarró y pues me volteó a uno, me agarró por la espalda y me golpeó. ¿Y ahorita qué estás haciendo? O sea, esto es... Estaba llamando para recaudar fondos para poder comer algo y pagar un cuarto ahorita. Esto es de Prometo, tú lo escribiste. Todo lo escribo yo. Te prometo con el corazón y la mano, con pequeños suspiros, de alegría, pasión. Todos los momentos son sagrados, cada palabra que se siente, es genial, ¿no? ¿Cuánto pagas por tu cuarto? Eh, ahorita pagaba mil cien, pero me lo pidieron ayer, precisamente. Como es que llegué llorando a la casa y se despertó el señor que me rentaba y me pidió el cuarto ayer. Y ahorita me voy a quedar en un hotel. Ando juntando para quedarme en un hotel. ¿Cuánto te hace falta? Eh, como sesenta pesos. Oye, casi acabas. Sí. Te falta para, o sea, nada más para hoy, te falta para los otros días. Ajá, pero pues voy a mañana a chambeo, ahorita ya descansé un rato. Te voy a dar algo, lo que pasa es que luego a mí me donan para dar, te doy mil. Para que te alcance, para no sé para cuántos días, pero... Ay, sí, sí. Espérame, espérame, espérame. Te juro que sí los traigo, ¿eh? No, 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 sí, espérame. Te lo juro que me acabo de salvar la vida. ¿Sí? Ay, qué chido. Ojalá, ojalá que me lo vayas a checar de ti, ¿eh? No sabes lo que me acabe de hacer, ¿sabes? Ay, no, 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 yo les... No, gracias a ti, para eso luego me donan las personas, para que alguien que lo necesite lo... lo tenga. Ay, perdón. Me acabas de hacer un favor, no sabía qué hacer. Ya yo me había desesperado, estoy cansado, me duele la espalda. Me imagino que sí. Dios es tan grande. Ya, estoy... Se me ha venido bien argentino. Gracias, cuídate, gracias por la estrellita. No hay que llorar porque si no lloramos todos, ¿no? Sí. Exacto, bendición. Cuídate. No, 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 sí. No había tenido la oportunidad, pero en Nueva York algunos me donaron dinero para que se lo diera a personas que lo podían necesitar. Y este chavo se ve que es muy buena onda y escribe su poesía. Para que no piensen los que me lo dieron, para que no digan, ay, esa Evis, ya se lo quedó. Se lo di a cámara, pues, para que vean que sí lo estoy dando, ¿no? Porque luego lo doy sin cámara y me dicen, no se ve. Voy a tratar de ir dando en los videos cuando surja. Entonces, pues, vamos a seguir buscando gente para entrevistar. ¿Cómo es tu nombre? Jimena. Jimena, ¿tú a qué te dedicas? Trabajo en un puesto. ¿En un puesto ambulante o...? ¿Qué vendes? Micheladas. Ay, ¿a poco? ¿Ves mucha pelea? Sí, se pelean muy seguido en las Micheladas o...? De hecho, sí. ¿Diario casi? Todos los días. ¿Ya fijada por lo regular, así como si hay algún factor o un porqué, comiencen las peleas más normalmente? Por las parejas, más que nada. ¿El alcohol y las parejas no se llevan bien? No. No. ¿Qué queremos preguntar respecto a que si tú crees que la apariencia física determina tu vida? Pues, yo digo que todos somos iguales, ¿no? Claro, es que en teoría sí lo somos. Sí, sí lo somos. Y hay mucha gente que dicen, ay, bueno, tú como estás más clara que yo... Estamos igual, ¿qué cosas dices? Estamos un poquito más clara que yo y usted un poquito morenita. Te discriminan por el color de piel, dices. Ajá. ¿Te ha tocado entonces que te discriminen por tu tono de piel? No, a mí no, pero tengo amigos que sí. Tú dices que a tus amigos sí los han discriminado por su tono de piel. ¿Qué les han hecho? Por ser negros, porque tengo amigos negritos, que porque ya son negros ya son mugrosos, o porque no se bañan, o muchas cosas. ¿Te has dado cuenta si hay algún tipo físico en específico que tú lo veas y tú digas, sé que esta persona va a terminar en pleitos, o sé que este chavo o esta chava se va a desconectar? Sí, más que nada con las mujeres me doy cuenta. Por su cara ya te dicen todo. O sea, por ejemplo, si yo entro diría, ¿sabes, esta va a ser bronca o me ves tranqui? Pues así te veo tranquila. Ah, sí. ¿Te ha tocado al revés? O sea, como que a lo mejor tú al ver a una persona más clara de piel o rubia, como que sientas que los tienes que tratar mejor. ¿Te ha pasado? ¿O como que van a ser más fallasos? O sea, a lo mejor tú que te dedicas a atender personas. Pues sí me ha tocado. Una vez sí me tocó una pareja de gringos, me empezaron a decir de mi color. Entonces, pues, yo no soy de las personas que me lo tomo muy a pecho. Estoy así como, ay, todos somos iguales. ¿Tú te consideras una mujer atractiva o no? Puede ser. ¿Del 1 al 10, como qué número te pones? 10. ¿Te pones 10? ¿Y tú crees que eso te ha ayudado como a conseguir más cosas? ¿O que te traten mejor por tu aspecto? Pues más que nada es que te sientas segura tú misma, ¿no? Que no te importe lo que diga la demás gente. ¿Cómo es tu nombre? Es Brenda Hernández. Brenda, ¿tú a qué te dedicas? Soy ingeniera industrial, pero estoy ahorita en el ramo administrativo de una empresa de alimentos. ¿Eres de aquí? No, soy de Torrio. Bueno, de Gómez Palacio, Durango. Vine de visita por el puente. Ah, ok, ok. ¿Tú crees que la apariencia física de una persona determina su vida o su destino? No, pero sí interfiere en el momento de cómo te sientes personalmente. A la apariencia considero que el cómo te ven los demás no interfiere, pero el cómo te ves tú sí. Sí, porque de acuerdo a tú cómo te sientes, cómo te ves, es cómo vas a interactuar con las demás personas. Por lo regular, ¿tú crees que la gente como que tienda a tratar mejor o peor a una persona que sea atractiva? Sí, hay veces que las tratan como mejor porque quieren algún beneficio simplemente por atracción. ¿Tú te consideras una persona atractiva? Atractiva no, pero bonita así. ¿Del 1 al 10 cuánto te pones? Yo me pongo un 8 o 9 más o menos. ¿No sientes que eso te ha ayudado de alguna manera? No que no tengas méritos, eso es súper diferente, ¿no? O sea, porque luego también se piensa que cuando una persona es atractiva no tiene méritos propios. O sea, no, eso no. No creo porque interactúo con todo tipo de personas, pero creo que es más la actitud que o la forma en que le respondes a las otras personas o cómo te relacionas a que me hayan tratado diferente por la forma en que me veo. ¿Quién sabe por qué como que hasta que luego dices, ah, este parece ratero. ¿De dónde crees que hayamos aprendido como estos prejuicios? Pues de la familia, ¿no? De que, ah, ya se parece cholo, no te juntes. Ándale. O cosas así. ¿Y para el color de piel crees que influya? O sea, si eres más moreno o más claro. Bueno, yo creo que no tiene nada que ver el color. La cultura o los valores que tienen, sí, las personas, pero pues el color de piel no... ¿Cómo es tu nombre? Ismael. Ismael, ¿tú a qué te dedicas? Bueno, a la obrera, a la construcción. Trabajo pesado, ¿no? Sí, pues ya, pues ya, no tanto, pues ya, todavía es grande, ya me tienen las rodillas, pero sí. ¿Tú crees que la apariencia física de una persona determina su vida? Pues yo creo que sí, porque ya me ha pasado que sí. Muchos se dejan guiar por la apariencia física. ¿Te has sentido discriminado alguna vez? Pues sí, en una... Sí, en un restaurante, en unos restaurantes, todo que te... Bueno, es uno que es deportista, bueno, sé que le gusta vestirse, casualmente, de drag y todo. Ah, claro, 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 claro. Sí, diferente en otras partes, ¿no? Como decir, aquí un restaurante que luego te... Que te piden exactamente cuando vayas vestido, formalmente. Ok, ok. Entonces, ¿tú sí lo notas mucho eso como de... Pues sí, es una manera de discriminar, ¿no? El aspecto físico. Pues sí. ¿Tú crees que una persona con piel más clara como que lo tratan mejor? Pues sí, la verdad, sí. ¿Nos podrías contar así algo que te haya pasado en lo que tú hayas notado algo así? Una tienda, pero no recuerdo que te doy... Claro, que entras a una tienda y ya te están siguiendo y ese tipo de cosas. Ah, cosas así. Que muchas veces están cuidando, que te van a robar algo, ¿no? Claro. Te dicen por el aspecto, todo eso. ¿Y eso cómo te hace sentir a ti? ¿Te enfada? No, porque yo las tomo... Yo por lo mismo, básicamente, me viene, me va. ¿Has tratado mejor a personas como de piel clara o algo así? Para mí, bueno, yo trato, voy a decir que trato de ser lo mejor posible en la comunidad, pues sí en el metro, sobre todo que viaja en el metro, ¿no? Le ayudo a la gente, a las señoras a cargar sus bolas, todo así, subir escaleras, la gente, o sea, yo... ¿Entonces eres una persona bastante amable? Yo sé que yo digo que sí, pero hay gente que no lo valoran, así dicen. Dicen, soy el ajonjolí de todos los moles. Dicen, dirían, porque sí andan, andan todo. ¿Y tú por qué crees que sea como esta onda de cómo te ven, te tratan? Es como la economía, ¿no? Porque lo que tú puedes gastar, hacer, todo eso, lo que también depende, eso es nada. Me impactó muchísimo, muchas cosas de las que nos dijeron, como siempre. Luego suele pasar que las personas mayores suelen discriminar más, ¿no? O a lo mejor tener más prejuicios, o a lo mejor ese es mi mismo prejuicio de las personas mayores y yo caí en mi propia broma, ¿ves? La señora Gloria, pues, es como amable y buena onda. Yo pensé que cuando nos acercamos a preguntarle no iba a querer como contestar, pero fue súper accesible. También el chico que trabaja en la basura, la verdad es que me pareció que dijo algo muy interesante y yo no tenía como que idea de, pues, o sea, sabe uno que limpia, ¿no? Pero no sabes todo lo que implica, o sea, por ejemplo, eso de que se tomen la delicadeza de enterrar un perrito que fue atropellado y todo, o sea, y que todos han sido discriminados, ¿no? Eso está cañón. Ustedes díganme qué piensan. Yo creo que sí tu apariencia puede ayudarte a favor o en contra de muchas cosas, pero creo que sí se puede salir adelante. Yo creo que lo más cañón es cómo te afecta a ti. A lo mejor eso que te estés mal mirando va a afectar en tu seguridad y en cómo te mueves en la vida. ¿Tú qué piensas, Peps? La señora y el de la óptima me sorprendieron cómo tienen esa sensibilidad, ayudar, aceptar las personas como son. La señora también, que decir, le doy de comer, no tiene que verse bonito, solo es ayudar. Y fíjate que también mucho de lo que notamos es que las personas que han sido como discriminadas o han sufrido alguna situación así, son las que ya no lo hacen. ¿A qué tratar no han sido? Por ejemplo, a mí sí cambió mucho mi trato por mi mechón este. Te lo juro, es una estupidez y yo jamás lo creí, pero ya si me meto en una tienda ya me sigue el poli. Ya tengo esa palomita. ¿Sabes que eres café si te sigue un poli en Liverpool? Hashtag, ¿no? Hashtag, ¿sabes que eres café si te sigue un poli en Liverpool? Ese que es el hashtag y pues qué bueno que llegaste a esta parte, por favor no olvides suscribirte, darle like, dejarme un comentario, dejarme tus pensamientos y tus sensaciones, lo que te ha pasado. Entonces nos despedimos aquí desde Ciudad Gótica. Los quiero mucho, ya más de 200 mil suscriptores. Por favor, date cuenta si estás suscrito o no, porque luego lo ven y no están suscritos. Suscríbete, eso me ayuda muchísimo. Yo soy Eva María Beristain y nos vemos en el siguiente video. Que si no le gustan las personas sucias, ¿quieres que le pregunte? Me vaya bien. Hola amigo. ¿Beristain? Sí, Beristain. Bien, regresaste. Regresé, pero dame chance de terminar esta, ¿va? No, pero déjate. Ahorita te cuento algo bien bonito. Va, órale güey. Ahorita te cuento algo bien bonito. Ahorita te cuento algo bien bonito.